Buenos días alumnos, estamos en una nueva cápsula de tecnología y hoy hablaremos acerca de cómo la tecnología ha estado al servicio de la humanidad para sufrir necesidades y dar respuesta a problemáticas que se han presentado. Por ejemplo, antiguamente la gente solamente se calefaccionaba con leña en estufas, luego fueron apareciendo nuevos productos que sirvieron para dar solución al gran problema que era el frío, sobre todo en nuestra región. Así ha pasado el tiempo y ha surgido nuevas herramientas tecnológicas como es la que ven ustedes aquí en el vídeo, que es una estufa que emite calor pero que funciona con electricidad. Dentro de nuestro hogar también podemos encontrar distintas herramientas tecnológicas que han servido para dar respuesta a problemáticas ya sean del orden doméstico, de comunicación, de transporte, etcétera. Los invito yo y es el desafío que les vamos a presentar a que ustedes hagan un vídeo donde nos muestren una herramienta tecnológica y nos digan qué problema ha solucionado, cuál es su utilidad, etcétera. Nos vemos en una próxima cápsula alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!